¿Qué es el programa de los 2.000 chicos que iban todos los fines de semana a escuchar la ópera? Los 2.000 chicos que iban todos los fines de semana a escuchar justamente la ópera se perdían de que alguien les hablase de Dios. Así que la gente que está ya en sus 20 y pico, 30, que no pisan una iglesia hace mil años, sepan que hubo razones ideológicas para que no lo hagan. Porque nosotros hoy estamos mostrando un par de ejemplos, el programa es breve, nos podemos dar toda una explicación de la descristianización de la sociedad. Pero cuando uno se pregunta, ¿por qué no creo? Porque si yo soy una buena persona, ¿qué es lo que me pasa? ¿Necesito una mirada trascendente de las cosas? Me la borraron, me la borraron. No es que yo crea porque yo no quiero creer, no creo porque hicieron que yo no creyera. ¡Gloria a laus et honor, tivisit, rex Christe redemptor!